A Fran yo le vendo cacao. ¿A quién más? A Lolito. ¿A quién más? A Guineo, a Mocho. ¿Y los cocos a quién? A los cocos los bandidos para allá abajo, en el que más vamos violando. Tras circular las imágenes de Plácido Martínez en medios de comunicación, eso en medio de una finca y atado. Este denuncia, hoy martes, que fue torturado por la propietaria de dicha finca, ubicada en la comunidad de Las Guasumas, en este municipio de San Francisco de Macorís. Según sus declaraciones, lo obligaron a confesar que había robado bajo amenazas. Tengo que hablarle, ellos están grabando ese video. Ella, Alicia, está grabando ese video con su celular. Hay una persona detrás de ella, encañonándome con la misma escopeta que me metieron a su propiedad. Entonces, tengo que hablar. Me dice, yo le dije, yo le estoy vendiendo cacao a... Yo le estoy robando a ustedes desde el 2000. Le estoy vendiendo cacao a Lolito, le estoy vendiendo a Misael, le vendo guineo al Mocho, le vendo cacao a Frank, Coco a Orlando, a Necolmadón. Pero tengo que hablar de toda la gente que yo conozco en mi provincia, porque no voy a escoger uno de la ciudad para que me quite del medio, por yo estar mintiendo, cosas que no son verdad, que dije de esa persona. Hoy martes acudió ante la Fiscalía de esta ciudad, donde alega no han dado respuesta a su caso. Haga justicia, porque no fue a un animalito que le hicieron ese daño. Dos días amarrados, eso es para acabar con mi vida. Dichoso Dios que Dios está ahí, y ese fue quien me soltó. NTN, Joanny Paulini.